¿Vamos con la segunda pregunta? Adelante. Jesús fue el único pretendiente a Mesías, o en el primer siglo había más pretendientes a Mesías, incluso antes de nuestra era. Sí, no fue el único, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. ¿Pretendiente a Mesías? Habría también que precisarlo. Los modernos libros hablan mucho de cómo hay que precisar qué es lo que entendía cada pretendiente por su mesianismo y que el mesianismo era súper variado. Lo que yo he dicho también muchas veces es que si amplías un Mesías estricto, la imagen de Jesús la amplías un poco, quiero decir. El mesianismo estricto que tú te formas considerando solo Jesús la amplía y hablas de agente mesiánico, de mano de Dios o de rey de Israel que luchará contra sus enemigos. Yo creo que la respuesta es clarísima en Flavio Josefo, tanto en las antigüedades como sobre todo en la guerra también, en el libro 2, ahí tenemos en total, tenemos aproximadamente de 10 a 12 pretendientes mesiánicos desde la época de la época de Herodes el grande, alguno como Judas de Gamala, que es de la época de Herodes el grande, es decir, pre-cristiano, podría ser considerado un agente mesiánico también. Y que proclamó la libertad de Israel frente al censo, luego más tarde, ojo, que Judas de Gamala es una figura que es un poquito oscura históricamente. Pero bueno, Judas de Gamala y el resto, yo diría, hay 7, 8, 9, 10 pretendientes mesiánicos. Juan Bautista y Jesús son dos de ellos, pero en la misma revolución, Menachem, un esenio, fue un pretendiente mesiánico y los líderes en la revolución del 66, como Simón, Bargiora, se proclamaron mesiánicos y aparecieron con una vestidura blanca al público. Es decir, Jesús no es una figura única ni en eso mismo, es un pretendiente de un agente mesiánico. Lo que sí tenía claro el judío es que Dios no intervendría solo, o a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, tú tienes que trabajar. Dios intervendría en los momentos finales, o Dios instauraría en los momentos finales, como digo, con esas doce legiones, o con el rollo de la guerra, lucharía contra los enemigos de su comunidad, pero la comunidad tenía que hacer algo. Es decir, lo que sí tenía claro era que Dios quería tener una mano derecha humana. El Mesías tiene que ser humano, tocable, palpable. Entonces, muchos se creyeron la mano derecha de Dios. Muchos, ocho o diez personas. Claro. Entonces, si había más pretendientes a Mesías, y Jesús era uno de ellos, en el siglo I la gente veía a Jesús como un Dios, o esa es una doctrina posterior. No, 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 de ningún modo. Jamás, 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 jamás. Mientras estuviera vivo en la tierra. Mientras estuviera vivo, tiene que ser un hombre, un ser humano. Un ser humano con distintas cualidades. Puede ser un guido, puede ser un Mesías profeta, puede ser un Mesías sacerdotal, diversas clases de Mesías. Pero tiene que ser un ser humano. Ahora, ojo, una persona que ya muere y se piensa que ha sido exaltado de algún modo en los cielos, ahí, dentro del judaísmo, repito, dentro del judaísmo, sí se puede pensar en una suerte de o modo de semidivinización. No total. Como, por ejemplo, Hércules o algo así. De tal modo que, ojo Julio César incluso, cuya estrella ya está en el firmamento. No, 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 no. No, no, no. Un judío piensa que el Mesías, hay que tocarlo, hay que palparlo, hay que sentirlo, hay que vivirlo. Por eso, eso es lo que yo digo. Yo creo que te acuerdas de aquella tremenda discusión que yo tuve con Carrier a propósito. Yo creo que no insistí en que por mucho que se traigan todos los teoremas de baile y todas esas cosas sobre que las pruebas de la existencia de Dios histórico, perdón, de Jesús como Mesías o de Jesús en general, pues tiene muy poco valor del uno al cien, en fin, y que todo en conjunto no valen para probar su existencia. Yo creo que no insistí suficiente en que es absolutamente imposible la idea, absolutamente imposible, de que un Mesías literario, es decir, inventado, o literario teológico, no palpado, no tocado, no vivido, no seguido, no sudoroso, es imposible que alguien lo siguiera como Mesías. Es decir, yo creo que en esto Carrier no se ha metido en la mente del siglo, ha ido teóricamente a su fundamentación de que, como te digo, puestas dentro de un baremo, las pruebas históricas para la existencia de Jesús tienen poco valor. Vale, pero esas son unas teorías que chocan contra la realidad. La realidad es que lo que él postula, que Jesús es un puro ente literario o un puro ente mítico, fíjate lo que supone todo el Nuevo Testamento mítico, aparte de que eso es imposible de probar, y implausible, te digo, es imposible. No hay ningún Mesías divinizado mientras está en la tierra. De ningún modo. Otra cosa es cuando muere. Y aquí, por ir Jesús, más o menos como en qué siglo a él ya se le ve como un dios, aproximadamente. A ver, quiero repetir que no te he oído bien, habla un poquito más alto. Una vez muerto Jesús, más o menos como en qué fecha aproximada ya la gente lo ve como un dios. Sí, pero muerto Jesús, sí. Una vez, una vez que Jesús muere, y a través sobre todo del pensamiento de Pablo, pero incluso antes, te puedo contar que tenemos textos suficientes dentro del judaísmo, y yo los he reunido casi todos en mi libro Guía para entender a Pablo, porque a mí me interesa explicar por qué Pablo llegó a pensar en un Jesús divinizado, pero post-mortem, después de la muerte, no antes, jamás antes. La idea es, si no hubiera dentro del judaísmo alguna corriente que hubiera divinizado a ciertos personajes en contacto especial con la divinidad, Pablo jamás hubiera llegado a la idea de que el Mesías y los primeros judeocristianos, incluso dependientes de Pablo, jamás hubieran llegado a la idea de que un personaje resucitado único, no todos, sino él solito, antes del juicio final, y exaltado al cielo, es decir, firme creencia en la resurrección, y que Jesús está exaltado al cielo, repito, si no hubiera habido gérmenes, textos, ideas, concepciones dentro del judaísmo de que esa concepción exaltada o semidivinizada era posible dentro del judaísmo, jamás se habría producido la divinización de Jesús. Es decir, en contra de aquellos que dicen que la divinización de Jesús se hace exclusivamente en ambientes paganos. ¿Por qué? Pues porque desde el siglo IV a.C. a los veneciactores los consideraban dioses. El culto al emperador y todo eso. El culto a los héroes. Dice, en un ambiente pagano sí, afirmo, eso jamás entre los judeocristianos, el grupo de Jerusalén jamás habría hecho ningún efecto. Ni en Pablo tampoco, que era un judío integral. Ahora bien, repito, existe dentro del judaísmo textos suficientemente claros y los tengo en la guía para entender a Pablo como para pensar que un judío, 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 como Santiago, el hermano de Jesús, o Pedro, o Juan, líderes, aunque fueran provisionales, de los seguidores más estrictos de Jesús en Jerusalén. Si no hubiera habido ese ambiente, jamás hubieran pensado que el exaltado y vivo entre ellos podría ser considerado de algún modo divino. porque se empieza diciendo de algún modo y se termina diciendo divino del todo, pero cuando pasa el tiempo. ¿Me explico o no? Es decir, la tesis principal es la divinización es post-mortem y segundo, elementos para que un resucitado único pueda ser considerado después de su muerte como en un estado semidivino, existen de sobra en el judaísmo del siglo I, y los hay incluso en Cundra. Exacto.